Hola amigo ganadero, quiero presentarte la palma nativa Acrocomia aculiata, una especie de palma ideal para sistemas silvopastoriles para que el ganado frutee, consuma la grasa directamente en los potreros y mejore su productividad. Pero ¿cómo utilizar esta palma en sistemas silvopastoriles? ¡Veamos! Los ganaderos saben que a sus vacas les encanta ir hasta estas palmas nativas a consumir sus frutos, pero ¿por qué lo hacen? Esto ocurre porque la pulpa de tales frutos es rica en grasas y esta energía es por naturaleza sobrepasante. Esto es, escapa casi toda a la fermentación ruminal para luego absorberse con elevada eficiencia en el tracto digestivo posterior. Los ganaderos gastan mucho dinero comprando grasa sobrepasante para sus animales, cuando con estas palmas pueden producirla directamente en el potrero. De este modo, el ganado que consume estos frutos obtiene nutrientes vitales para reponer sus reservas corporales de grasa, necesarias para preñarse, para producir bien la leche con que criar a su becerro y a los machos para engordar. Lamentablemente, algunos ganaderos poco observadores no se han percatado de esto. En consecuencia, no le otorgan atención a estas palmas y las desatienden, o peor aún, las eliminan de sus potreros. Afortunadamente, otros ganaderos pioneros en el desarrollo de sistemas silvopastoriles están manejando estas palmas nativas. Por ello, se dedican a protegerlas y a establecerlas en los potreros de sus fincas. Estas imágenes hablan por sí solas de esta gran ganancia de conocimiento en el desarrollo de una ganadería tropical emprendedora, sostenible y llena de palmas nativas como el corozo espinoso, la acrocomia aculiata. Cuando yo vaya nuevamente a corozan, espérame en la brisa la que peina los maizas. Cuando yo vaya nuevamente a corozan, espérame en la brisa la que peina los maizas. Alimento es del canao, planta pulpa de tus mieces, y de ánima de silvestre como la paz y venao. Palmar mi... Palmar mi... Palmar mi... Palmar mi... Palmar mi... Palmar mi...